Y ya estamos en comunicación con Andrea Reyle, ella es abogada y perteneciente a la Liga de la Patagonia de Río Negro. Está allí ella charlando con nosotros sobre el tema que nos compete por estos días y desde hace un tiempo y desde siempre, ¿no? ¿Cómo podremos decir? Sí, esta semana un tema que venimos trabajando, que viene trabajando Andrea desde su lugar de militante y de abogada, que tiene que ver con las recuperaciones de tierras, con las luchas históricas del pueblo Mapuche y otros pueblos originarios del sur, pero que ha tenido esta semana una trágica situación con el ingreso de dos personas armadas al Lofkem-Kentreu en cabeza de terneros, si no me equivoco, cuesta de terneros, así se llama, y que acabó con el asesinato de un joven, Elías Garay, y quedó herido Gonzalo Cabrera, otro de ellos. Afortunadamente se ha actuado jurídicamente, la lucha y los reclamos han permitido que, que pese a la inacción histórica de las autoridades, se haya podido dar captura a dos acusados de estos hechos, para hablar con Andrea, para hablar de ellos es que estamos comunicados con Andrea, la saludamos, muy buenas tardes, hola André, Olivia Roburzen, hola, te habla, junto a María Monzón aquí. Bienvenida, Andrea. Hola, qué tal, buenos días, bueno, buenos días a todos, y gracias por permitirme estar en este último programa de este hermoso ciclo de Aligar mi amor. Gracias, gracias a vos. Bien, Andrea, bueno, ¿qué noticias tenés para contarnos de qué ha sucedido del domingo a esta parte, digamos, cuando nos enteramos del asesinato de Lías y el ataque en el que resultara herido Gonzalo? Bueno, en realidad sucedieron muchísimas cosas, parece que en una semana uno no puede contabilizar todas las cosas que han pasado. Vamos a empezar por las buenas, Gonzalo se está recuperando y eso es muy importante. La verdad es que el domingo, cuando sucedieron los hechos, no sabíamos cómo iba a estar Gonzalo, yo el lunes incluso era, que le irá a su vida, el marzo, hoy ya está en Bariloche recuperándose, se está haciendo estudios, bueno, sigue internado, pero está bien, o sea, eso es muy importante. La segunda cuestión importante es que se detuvo a los autores materiales de las presiones, me resultó, bueno, donde fue asesinado Elías y Gonzalo resultó herido en forma de gravedad. El día de ayer se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos a estos dos imputados, se imputaron cargos, se dictó medidas cautelares de prisión preventiva por el plazo máximo que permite la ley, que en Río Negro son cuatro meses, luego se podrá ir extendiendo, pero que en general, digamos, es el plazo que se da para las investigaciones complejas, el plazo de investigación que se dio en la formulación de cargos fue de cinco meses, y bueno, no es nada sencillo llevar adelante la investigación, ya que por lo menos desde la querella, que es la que nosotros estamos llevando adelante en el caso del homicidio, consideramos que los detenidos son autores materiales, pero que por supuesto vamos a investigar las vinculaciones que puede llegar a tener con todo el poder económico y terrateniente de la zona. O sea, ellos no se sabe si son empleados de los hermanos Alberto y Osvaldo Rocco, que son los... Ellos, básicamente, ellos hicieron una declaración en la formulación de cargos, donde, bueno, acá voy a empezar con cuestiones técnicas, disculpenme, pero es importante, por ejemplo, ellos mismos se situaron en el lugar del hecho, ellos mismos se situaron con armas en el lugar del hecho, ellos mismos asumieron que huyeron hacia otra jurisdicción, hacia distintas jurisdicciones, y también ellos mismos asumieron que son contratistas que tienen un permiso para llevar adelante las tareas de recolección de leña seca, forestación y todo eso, de limpieza, digamos, de espacios, y que uno de esos contratistas también serían los hermanos Rocco. Andrea, te corro, porque es muy claro lo que está diciendo con relación a la causa específica y a los hechos que se investigan a partir del domingo ahora, como habitante, como militante de la zona, digamos, ¿cómo está el clima en los términos de que uno ha leído en estos últimos días que funcionarios locales, un intendente macrista del Bolsón, llamó a repudiar a los mapuches, es decir, con un discurso oficial muy racista, muy antipopular, muy reaccionario, y buscando incluso enemistar o enfrentar a sectores que también pueden llegar a ser populares con aquel que está luchando por un derecho, ¿no? Bruno Pocleano es el intendente del Bolsón. Ese es el nombre, sí. Sí, en realidad uno puede ver el enfrentamiento que hay, que no siempre es de clase, muchas veces son de la misma clase, o decís cómo pueden estar defendiendo intereses tan ajenos, ¿no? Pero sí, hay una, digamos, hay una polarización que se da en cuanto al racismo y al antirracismo, sobre todo en aquella zona. No nos olvidemos que aquella zona también, aquella zona me refiero a la cordillera, en la cordillera hasta tenemos antecedentes de, bueno, de, lo detuvieron a Priep, que digo, hay un componente fascista, racista, nazista muy, muy fuerte, y hay una historia también muy fuerte, que es la historia de todos los pueblos originarios, la historia del campesinado, la historia de los trabajadores de la Patagonia, o sea, digo, hay un antagonismo ahí muy fuerte que se manifiesta en todos los estamentos de la sociedad, se manifiesta en cada acto, en cada... voy a contar para poder explicar lo que quiero decir. El domingo, cuando todo el mundo se entera de la muerte de Elías y de la gravedad de la salud de Gonzalo, el pueblo mapuche y gente que se solidariza con el pueblo mapuche, que es muchísima, va a la plaza de Bolsón, Bolsón es muy chiquito, el que no conozca es un pueblo, no es una gran ciudad, va a la plaza de Bolsón y se manifiesta, como nos manifestamos muchos y muchas de nosotras ante una injusticia, se estaba manifestando y a la vez en otro lugar de la misma localidad se estaba llevando adelante la fiesta de la tradición, de la soberanía, no sé, la verdad es que desconozco, pero conclusión, gente vestida de gaucho, entra, viene, se acerca hasta la plaza donde estaban los manifestantes a correrlos con facones, con gente alcoholizada, digo, filmándose, diciendo mirá cómo hacemos lo que queremos con esta gente, bueno, yo lo digo en términos que se pueden decir en un medio de comunicación, ellos lo decían en términos muchísimos más vulgares, pero digo, fíjense dónde, nosotros lo podemos ver hasta, es interesante analizarlo desde esta forma, cómo gente de la misma clase incluso puede llegar a tener estas actitudes para con la otra. Sí, o ganeado por dirigentes muy vinculados a los grandes negocios, de la minería y de los intereses turísticos. Y además con una fuerza policial obediente, digamos, a esos intereses, porque todo esto sucedió en frente de la comisaría. Totalmente. Tenemos, digamos, tiene como los terratenientes o la gente con más poder en la zona andina, tiene como, se maneja, voy a decir algo bastante común, pero como patrón de estancia. Lo que sucede en Cuesta del Ternero es eso. Hace 30 años a Lucinda Quintupuray, una mujer mapuche que tenía esa zona, la encontraron muerta de un tiro. Nadie investigó eso. A los dos años se encuentra muerta su hijo. Nadie investigó. El domingo mataron a Elías. Bueno, la verdad es que la reacción popular y la presión política ha hecho que se lleve adelante una investigación. Pero digo, la forma en que se vienen manejando los terratenientes o la gente con cierto poder económico en la zona andina, es esa. Es a los tiros, ¿sí? Por eso, Andrea, seguir visibilizando y profundizando esto es fundamental. Así que, bueno, estamos todos en esa tarea, ¿no? De visibilizar un poco más estas injusticias que ocurren en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias por dialogar con Alegarme, amor, en este sábado 27. Y, bueno, vamos a estar al tanto o informándonos de lo que va ocurriendo en Cuesta del Ternero y con todo lo que ocurre con la comunidad mapuche y con todas las comunidades. Porque, en realidad, no solamente son los mapuches, somos todos. Gracias, Andrea Reigle, abogada y perteneciente a la Liga Argentina por los Derechos Humanos en la Patagonia. Desde Río Negro, un abrazo enorme para vos y para todos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio y el trabajo militante que hacen, que es muy necesario y fundamental para todos nosotros. Y, bueno, sigan adelante porque les esperamos el año que viene. Abrazo, Andrea.